La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género de Quintana Roo inició las investigaciones por el hallazgo de tres mujeres asesinadas en circunstancias y lugares diferentes en menos de 36 horas. Además solicitan a la ciudadanía colaborar incluso de manera anónima aportando información que pueda ser de ayuda para la investigación a fin de esclarecer estos acontecimientos. Con relación al cadáver localizado en un área de la región 248 sobre avenida Periférico Conchacmol con impactos de bala, la fiscal del Ministerio Público Especializada en Feminicidios inició el número de caso 4862 del 2018. El cuerpo ya fue identificado de manera oficial por un familiar quien afirmó que en vida llevaba por nombre Antonia, tenía solamente 22 años de edad y era originaria de Cárdenas, Tabasco. En el segundo caso se informó del hallazgo de un cuerpo descuartizado dentro de una caja y dentro de una maleta en un área verde de la colonia Doctores del poblado de Alfredo B. Bonfil y aún permanece en calidad de desconocida. El tercer caso se registró el miércoles en un camino de terracería a un kilómetro de la autopista sobre la carretera Gas Auto, iniciando la fiscal en turno el número de caso 5003 del 2018 y hasta el momento sigue en calidad de desconocida. Además, este jueves un hombre y una mujer fueron baleados en la región 227. Presuntamente se trata de un policía estatal quien fue herido y que estaba con su hija al momento de los disparos. Por cierto, que en lo que va del año suman ya 20 casos de mujeres asesinadas solamente en Cancún.